Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con el piloto español Carlos Sainz Jr. porque el piloto español Carlos Sainz Jr. dijo esto luego de su incidente jugando fútbol como él dice aquí, no hay ninguna lesión bueno, como sabemos, el piloto madrileño participó en el tradicional partido de fútbol benéfico entre pilotos y estrellas de esta disciplina deportiva, recibiendo un golpe por el que terminó siendo atendido y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos, ya es semana del Gran Premio Mónaco y eso significa que también es semana del partido de fútbol que como cada temporada se realiza entre pilotos y otras caras relevantes de la categoría reina del automovilismo internacional el Star Team for the Children integrado por varias personalidades de renombre como el Príncipe Alberto II de Mónaco o en esta edición por el tenista Novak Djokovic y bueno, como sabemos, un partido organizado con propósitos benéficos y que se disputa en el Estadio Luis II en el mismísimo Principado y en el que el piloto madrileño Carlos Sainz Jr. tuvo un pequeño susto que pudo poner nervioso a más de uno teniendo en cuenta los escasos días que restan para el inicio de la versión 2023 del Gran Premio Fórmula 1 en Mónaco y bueno, en este sentido, durante la segunda parte del encuentro el piloto español oriundo de Madrid piloto oficial de escuderia Ferrari sufrió un golpe que lo llevó a retirarse del campo antes de que el encuentro llegara a su fin y bueno, posteriormente a este reemplazo pudo verse a Carlos recibiendo un notable vendaje sobre su muslo derecho y bueno sin embargo, fue el mismísimo Carlos Sainz Jr. antes de la imagen y las preocupaciones de algunos que salió a comunicar que lo que de ayer fue solo un susto y que se encuentra en buenas condiciones para afrontar la competencia este fin de semana en las calles de Mónaco en la que las dos últimas versiones el piloto del dorsal número 55 salió con la segunda posición en la competencia hola a todos solo comentar que estoy bien y completamente listo este fin de semana en Mónaco lo de ayer fue un golpe durante el tradicional partido benéfico con el café del oficio pero no es ninguna lesión como siempre me lo pasé muy bien jugando el fútbol y ahora deseando que llegue el fin de semana eso quiso trasladar en un tono tranquilizador el piloto madrileño piloto oficial de escuderia Ferrari con una reconocida afición por el fútbol y que ayer tuvo un pequeño susto que afortunadamente no pasó de eso y bueno en otro orden de las cosas el equipo el equipo formado por pilotos como aparte el madrileño Carlos S. Junior también el monigasco Charles Leclerc así como también el piloto español oriundo de Asturias Fernando Alonso el francés Pierre Gasly incluso el mismísimo presidente de la Fórmula 1 Stefano Domenicali consiguió vencer al equipo estrella imponiéndose en el resultado final que terminó con el marcador teniendo teniendo 4-4-3 y bueno y con esto me despido adiós comifuera chao